Quiero agradecerte amor esta comprensión que ahora tu me das Que con ese corazón a la vida ya no he de pedirle mas Pues yo me siento tan feliz porque te tengo a ti y son mis sueños una realidad Y todo mi cariño es tuyo y el tuyo es mio, que felicidad Déjame besar tu boca coloradita como de coral Deja contemplar tu cabello suave como la brisa del mar Pues yo me siento tan feliz porque te tengo a ti y son mis sueños una realidad Y todo mi cariño es tuyo y el tuyo es mio, que felicidad Pues yo me siento tan feliz porque te tengo a ti y son mis sueños una realidad Y todo mi cariño es tuyo y el tuyo es mio, que felicidad Música Déjame besar tu boca coloradita como de coral Deja contemplar tu cabello suave como la brisa del mar Pues yo me siento tan feliz porque te tengo a ti y son mis sueños una realidad Y todo mi cariño es tuyo y el tuyo es mio, que felicidad Pues yo me siento tan feliz porque te tengo a ti y son mis sueños una realidad Y todo mi cariño es tuyo y todo mi cariño es tuyo y el tuyo es mio, que felicidad Inuna realidad Que felicidad Inuna realidad 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 Inuna realidad